Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás iniciado, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como iniciado. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Créelo. Créo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Créo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió los cielos y está sentado a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Créo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación en los pecados, los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación en estos pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación en estos pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Jesús, oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desentemos, sino que con gran confianza nos amortamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.